En mis canciones siempre habrá una para ti En mis canciones siempre vas a estar presente Porque tú fuiste, eres y serás en mí Algo especial que recordaré por siempre En mis canciones siempre habrá una para ti En mis canciones siempre vas a estar presente Porque tú fuiste, eres y serás en mí Algo especial que recordaré por siempre Cómo olvidar los momentos que compartimos los dos Si todo fue tan bonito Un paraíso de amor, lástima Siempre se acabeza lo bueno Nuestro amor fue como un sueño que pronto se terminó Cómo olvidar los momentos que compartimos los dos Si todo fue tan bonito Un paraíso de amor, lástima Siempre se acabeza lo bueno Nuestro amor fue como un sueño que pronto se terminó ¡Gracias! 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 Quiero que escuches y le prestes atención A estas palabras que te escribí humildemente Donde le pido a mi Dios, nuestro Creador Que te bendiga, que te dé salud por siempre Que te bendiga, que te bendiga, que te dé salud por siempre Que se ame el mío todo el tiempo Que no te falte el amor, que no te agobia en tristeza Que nunca sientas dolor, son mis augurios Lo digo sinceramente, lo digo porque lo siento muy dentro de mi corazón Sí, que seas feliz todo el tiempo Que no te falte el amor, que no te agobia en tristeza Que nunca sientas dolor, son mis augurios Lo digo sinceramente, lo digo porque lo siento muy dentro de mi corazón Lo digo porque lo siento muy dentro de mi corazón